Con ocasión del Día Mundial de la Tierra, la Secretaría de Medio Ambiente adelantó el pasado domingo una sembratón en el humedal del Castillo, sector conocido como el Tiburón. De esta actividad hicieron parte la Policía Ambiental del Mar de la Medio en asocio con jóvenes estudiantes del puerto. Más de un centenar de árboles fueron sembrados en el lugar y se espera que un año hayan crecido siendo este un pulmón para la ciudad. Cantidades de basura fueron las removidas de este humedal. De ayer llamaba a la comunidad a cuidar este sitio que podría habilitarse como parque ecológico en corto plazo.